Salsa, lo que sí Ella tiene la magia de un instante de amor Que en su vira lo toque de mis dedos Cuando ella llega siempre solo perder el control Y no vuelvo a ser el mismo si la beso La conciencia me dice que la debo querer Y el corazón me grita que no puedo La conciencia me presta que no la voy a querer Y el corazón me busca hasta el invierno Al abismo, sus inviertos, de sus besos Cuando se apara un querer es el corazón Y la conciencia no tiene la razón Toma de los consejos Cuando su amor es el fruto del querer Cuando se aprende a sentir mal en saber No queda más remedio Que dale así el brillante al amor Y atender lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando se vuelve preso Y unos besos Y un te quiero Del deseo del corazón Cuando se apara un querer es el corazón Y la conciencia no tiene la razón Y la conciencia no tiene la razón Toma de los consejos Cuando su amor es el fruto del querer Cuando se aprende a sentir mal en saber No queda más remedio Que dale al cielo y alas al amor Que atender lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero me grita la conciencia Que no piense bien Que no cometa la intrudencia Me dice el corazón Olvidar es mejor la pasada experiencia Me grita la conciencia Peligro, cuidado Peligra la razón Me dice el corazón No pierdas por nada eso Pero me grita la conciencia Equivocarse de nuevo No puede ser coincidencia, no No puede ser coincidencia, no Me dice el corazón, calentan a la mano que está tocando a tu puerta Pero me grita la conciencia, te vas a enter, te vas a llorar si te eras el señor Me dice el corazón, rítete que el amor te venció Pero me grita la conciencia, parece pero no es, te sopa la consecuencia Me dice el corazón, que debo quererla, me grita la conciencia Que no es hora de quererla, cuando te haces ilusión Me dice el corazón, que no se puede quererla, con inteligencia Pero me grita la conciencia, y que no se pone de acuerdo la conciencia y la razón Gracias por ver el video Gracias por ver el video